Continuamos con los videos de Plans vs Zombies, venga, vamos al nivel 2-1, vamos a ver que sigue Y sale Crazy Dave, ahora estamos de noche, no vamos a tener flores, unos hongos, vamos al primer nivel Lo que podamos obtener es beneficio Vamos a empezar, 25 The Zombies, Brains Se tardo mucho en regenerar A todo el ejército Brains Listo Vamos a ayudar Brains Brains La última La última Vamos a poner protección Y ponemos otra planta Y... 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 El... 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 y nos dieron una moneda y se aproxima Brains en equipo ya lo quitaron y cerca una ola de zombies se aproxima ola final Brains Brains y explosión ultimo zombie y ganamos y aparte obtuvimos monedas vamos a ver que nos dice Dave 260 cuando colisiones 750 te doy otra cosa vamos a ver que más sigue 1 2 3 4 5 6 listo vamos a empezar ¿Vale? The zombies the zombie the kameen the reins y el último y otra moneda y empezamos a juntar ok brains brains y y y se hizo grande el hongo el que sigue y el otro son dos olas en equipo brains y y 100 y 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 Un equipo Y otra moneda Una hora de zombice próxima Un equipo Otra moneda Una de 50 Otra moneda Otra moneda Otra moneda Otra moneda Otra moneda Otra moneda Se van los soles Nada Y lo están comiendo Y se fue Otra moneda 360 Y Spudum Otra moneda Brains 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 Cambiamos algunos Hongos Que empieza la batalla Y otra moneda Una ola de zombies Una ola de zombies Próxima Ola final Y Y Ya vi donde Un moneda Hasta el último Último zombie Listo Fumish Shroom Super, hongo tal vez Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y empezamos Reset Plan Vamos a empezar Solamente es una bola Brains Brains Plantas Ya podemos ponerlo si queremos Listo Empezamos con el primero El segundo El segundo El último Brains Brains Y ya salió Así se puede Y ya se activó Spudón Por el momento Vamos a poner esos Otro más Otra moneda 690 Brains Brains Vamos a quitar Vamos a quitar otro Brains Falta uno Falta uno Y Ponemos otro Siguiente 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 Una ola de zombies Aproxima Ola final Vamos a esperar Que los derroten Y Y El último Último zombies El último Listo 950 Grapebooster Ya podemos comprar 750 Sí Chequelo después Saber que nos piden 1 2 3 4 5 6 7 Un equipo Ahora sí Podemos Ya quitar El Las tumbas Zombies El camino Brains 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 El último Y que empiezan a atacar Brains Son dos olas Venga plantas Venga plantas Y empezamos con la Primer tumba Listo Vamos a esperar Que pasen Y a pasar El primero Pon otros Pon otros Luego un otro Listo Bien Vamos a quitar Tretumba Malmoneas Tretumba Malmoneas Que bom Siguiente 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 Tumba Siguiente No Nó ¡Vamos a hablar De zombies Aproxima! Listo Se lo comieron Salta uno más Quitamos la última tumba Excelente Vamos a saltar los dos Venga, plantas Por todo Se lo comieron Aquí van otra vez Ya se lo comieron Un equipo Se comieron a los dos El último Más monedas 400 Otra moneda Listo Otra moneda 50 monedas Una ola de zombies se aproxima Vamos a utilizar el cherry bomb Ola final Y Listo Solo faltan los de arriba Listo Vamos al nivel 2 2-5 Para el último del video Encontraste suburban almanac De las plantas Cuanto ya tengo Y el de los zombies Cuanto ya registrados Vamos al 2-5 What a zombie Vamos a pegarle Vamos a pegarle A los zombies ¡Suscríbete! Acerco el siguiente ¡Vienen todos! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! 7 zombies, o uno rápido Van 2 Vamos a la final Vamos a aprovechar Otra moneda Siguiente Otros 2 más El último Y listo Y listo Y el siguiente video El nivel 2 6 Y listo 3 pruebas de video Saludos 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 Saludos